El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4.10, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Primera de Juan 4.7, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22.37-39, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6.5, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Gálatas 5.22, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Primera de Juan 4.16, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Amo a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19.18, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15.13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5.13, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Proverbios 17.17. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor, como la muerte, y tenaz la pasión, como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Cantares 8.6, ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Cantares 8.7, nosotros amamos porque él nos amó primero. Primera de Juan 4.19. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Éxodo 26. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Primera de Juan 5.1, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Primera de Juan 4.17. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4.18. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Primera de Corintios 13.1. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Primera de Corintios 13.2. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Primera de Corintios 13.4.5. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13.7. El Señor ama a los que odian el mal, Él protege la vida de sus fieles, y los libra de manos de los impíos. Salmos 97.10. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Pera de Juan 5.3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmos 18.1. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Primera de Juan 2.4.5. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1.3. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Hebreos 6.10. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Proverbios 10.12. Sobre todo, aménselos unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14.15. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13.8. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3.16. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Primera de Corintios 8.1. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3.14. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, como se puede decir que el amor de Dios habita en él. Primera de Juan 3.17. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8.